Música Continuamos entonces en Hablemos de Seguros Esta palabra compulsivo entonces significa que nos quieren imponer algo, ¿no? Compulsivo, nos imponen, ¿no? Como algo así de impulsivo, ¿no? Nos quieren imponer algo a nosotros contra nuestra voluntad Y la parte de seguros compulsivos nos quieren meter seguros sin que nosotros los hayamos aprobado Repito y dejo en claro Yo soy una de las personas propulsoras de los sistemas de seguros sociales o privados Estatales o privados a favor de la gente Pero no me lo pueden imponer de una manera inconsulta En el caso que les comento El BCP, el Banco de Crédito del Perú Le descontó durante 12 años o 15 años a mi amiga varios seguros Y le descontaba 3 dólares, 3 dólares 50, 12 soles Todos los meses, durante todos estos años Y nosotros mandamos una carta, como le dije hace un momento Una carta directa Una carta táctica Sin ir a muchos rodeos Sin entrar al jarabe de lengua y decir que le han descontado No señor Pusimos en la referencia el número de su cuenta De ahorros en dólares y soles Y pusimos lo siguiente Y lo puedo documentar Pusimos que hemos recibido el encargo de la señora tal Su cuenta correntista Según una carta a poder que adjuntamos Uno Dos Deseamos que nos expliquen Al amparo de la ley de protección al consumidor Que nos expliquen Por qué Le impusieron unos seguros Que nunca pidió Mi clienta Mi representada Y dos Y de haber sido así Que nos envíen la carta Donde ella autorizó Suscribió Firmó Autorizando Repito Que le descuenten dinero Para que ella sea elegible A los seguros que ellos proponían Duró Dos semanas Dos semanas y media el pedido Con el seguimiento telefónico que hacemos en ACUSE Y llegó la respuesta hace poco queridos amigos Llegó una respuesta muy satisfactoria para nosotros Muy satisfactoria Claro La carta No la enviaron a nosotros Ahí el BSP Bueno pues el fondo es lo que vale Ustedes no quisieron darle gusto a ACUSE No quisieron dirigirse a ACUSE Señores del BSP No hay problema Lo importante es que se le dijeron A nuestra representada A nuestra cliente Y le dijeron En términos muy Amigables Y muy diplomáticos Lo cual es digno de enaltecer ¿No? Es De hijos bien nacidos Ser agradecidos Y yo agradezco a la BSP Al Banco Querida del Perú Donde le dijeron Que A partir del 2001 De mayo de 2001 Hasta el 2009 Le estaban reconociendo Los seguros Que ellas Ellos le habían impuesto A la señora Sin consulta Esto quería decir Que en ningún momento Existieron Desde el 2001 Para la fecha Documentos escritos por ella Autorizando estos seguros Y de inmediato De inmediato Le empezaron a abonar Le empezaron No De un solo cocacho Le abonaron Todos Los Importes Que le habían Descontado Mensualmente Lo que si no tengo claro Es Si le devolvieron Con los intereses Que debería ser lo justo ¿No es cierto? Porque ella Al no autorizar Esa plata Lo hubiera utilizado En otras cosas Pero ya se le devolvió ¿Qué cosa pretendemos Con esto Queridos amigos? Queremos demostrar Que si nosotros Nos decidimos Que si nosotros Nos unimos Que si hay un vínculo Entre ustedes Y acuse Podemos recuperar Cosas que Han actuado Con injusticia Los del BCP Fueron Dirigentes Fueron Inteligentes No entraron Al golpe No entraron Al cruce De palabras No entraron A la negativa Si no dijeron ¿Cómo está la ley? De tal forma Entonces Indefectiblemente Sin pensarlo Dos veces Tienes que devolver El dinero Que cobraste injustamente A la cuenta correntista O a la ahorriste En este caso Esto repito Entonces Que nos da A entender Que si nosotros Nos ponemos Los pantalones largos Nosotros podemos Exigir Nuestros derechos Así como Se exige Cuando hay una injusticia En cualquier campo Nosotros En el campo De los seguros En el campo De las finanzas En el ámbito financiero Asegurador Podemos Intervenir Y lo único Que tiene que Usted Hacer Es llamarnos La pregunta Que siempre Queda flotando En el ambiente Es Queridos amigos ¿Cuántos casos Más habrán Como la señora? ¿Cuántos casos Más Existirán De personas Que siendo Cuenta ahorristas Han recibido Descuentos De sus platas De su dinero Sin su autorización Pero en honor a la verdad Hay que también decir Para no dejar Coja a la mesa ¿Cuántos casos Habrán habido De personas Que murieron Y cobraron Este seguro Que le impusieron Y que han debido pagar Deben de reconocer Soy Gabriel Bustamante Cualquier consulta No duden en llamarnos Su problema Se convierte En nuestro problema Y nosotros Con ustedes Lo solucionaremos Ante las instancias Que priman O que norman Este tipo de decisiones Será Dios mediante Hasta la próxima www.segurosbustamante.net Y la Asociación de Consumidores Y Usuarios de Seguros Acuse Presentaron Hablemos de Seguros Don Gabriel Bustamante Desperp Asociación de Transfer Connor Esärven